Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard. Los cascos de Moto Arai son algunos de los mejores cascos de moto que puedes comprar. Esto es así, familia palabra de Motocard. Se trata de una marca, por si no lo sabes, japonesa, muy tradicional y que se caracteriza por ofrecer seguridad, calidad de materiales y comodidad, entre otras muchas cosas. Oye, pero ¿cómo son exactamente en este vídeo? Como bien dice el título, te vamos a explicar cuáles son los mejores cascos de Moto Arai y algunas curiosidades que seguramente no sabías. Ponte cómodo, ponte cómoda, vamos a ello. Bueno, familia, lo primero que debes saber es que la marca Arai nació y continúa, esto es muy importante que lo sepas, fabricándose en Japón. De hecho, una parte del proceso de fabricación de todos estos cascos continúa haciéndose a mano en el país nipón. Fue creada en 1902 por Hirotake Arai, que como curiosidad empezó fabricando sombreros y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya empezó a desarrollar los cascos hasta llegar aquí. Una marca que ha equipado a pilotos de la talla de Kevin Swans, de Mick Duhan o de Dani Pedrosa, por poner tres ejemplos. Bueno, dicho esto, los cascos Arai se caracterizan, como decíamos antes, por su seguridad, ya que las pruebas internas que se realizan en Japón suelen ofrecer unos altos estándares de rigor. Un ejemplo es que los cascos Arai están diseñados para que todas las partes externas del casco se desprendan en caso de caída, el spoiler, la pantalla, cierres de las entradas de aire, etc. Y se desprendan, como digo, en caso de accidente. Igualmente, muchos usuarios, familia, muchos de vosotros, soleis decir que todos los cascos Arai se parecen entre sí, ya que el diseño exterior redondeado de estos cascos es muy característico. Se trata del patrón de diseño R75. ¿De dónde viene el nombre? Pues sencillamente hace referencia a que el ángulo de la calota de todos los cascos Arai presenta siempre una curvatura constante de 75 grados. De esta manera, las calotas están diseñadas para que se reduzca, en muchos casos, la energía de fricción generada por un impacto en caso de accidente, puesto que con el ángulo de 75 grados el casco desliza por las superficies, evitando obstáculos al contrario que otros diseños más angulosos que pueden provocar que el casco se quede enganchado, frenado en un obstáculo y la energía no se absorba de esta manera. Y finalmente, también como curiosidad, todos los cascos de Moto Arai están fabricados en fibra, tienen cierre de doble hebilla y la homologación ECE 2206 actual. No encontrarás nunca un casco Arai fabricado en otro material que no sea la fibra y con otro tipo de cierre. Eso queda dicho. Bueno, empezamos este listado con el casco Jet de Arai. Y a pesar de que se trata de un casco que por sus características ofrece menos estándares de seguridad que un casco de moto integral, dadas sus características, como digo, este casco es uno de los mejores cascos de su segmento, por no decir el mejor, que puedes comprar, por calidad de materiales, por tener el diseño R75 que comentábamos hace un momento, y sobre todo por tener una pantalla a la cual le puedes acoplar una lámina antiva o pino que viene incluida también en la caja. Es un casco, ya ves, perfecto. Si lo tuyo es hacer trayectos cortos, trayectos urbanos, un cascazo como la copa de un pino, si lo tuyo es ir con la cara descubierta. Bueno, el segmento de las motos Scrambler, café Racer, Custom, como lo quieras decir, está muy de moda. Lo vintage vende, ya sabes, y es por eso que las principales marcas pues tienen algunas opciones de cascos en este interesante apartado. Y un ejemplo es el casco Arai Concept X, familia, se trata de un casco, pues ya ves, de inspiración vintage, pero con la última tecnología de la marca y sobre todo, tenlo claro, con la nueva homologación ECE 2206. Que sepas que la entrada de aire de la mentonera se puede regular fácilmente desde el interior y le puedes incluir también una lámina anti-bau pinlock en la pantalla. Así que sin duda, como decimos, es un casco ideal para una moto clásica, pero que quizás no es la opción más adecuada si quieres rodar a altas velocidades, practicar una conducción deportiva, ya que son, por sus características, un tipo de cascos que no suele aislar tanto. Lo tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas. Bueno, cambiamos de tercio con el casco Sport Touring de la marca, el Arai Quantic, pedazo de casco, familia, aquí lo tengo. Se trata de un casco de moto perfecto para los que buscan un equilibrio, podemos decir, entre una conducción deportiva, una conducción más touring para rutear también. El interior de este casco está muy cuidado, ofrece súper comodidad. Tiene un sistema de ventilación también muy curioso, formado por varias entradas de aire en el frontal, una situada en la mentonera y otra justo detrás del logo de Arai, aquí escondida. Muy chulo, muy interesante. Y al igual que en otros cascos Arai, también encontramos unas entradas de aire en la pantalla y seis extractores traseros. Lo que llama la atención de este casco, sin duda, es el spoiler trasero muy deportivo, pero que está adaptado a un uso más touring, un casco muy versátil, el casco más versátil, podríamos decir, de Arai, y con el que también, evidentemente, vas a acertar. Y lo tenés disponible en un montón de gráficas distintas, tan chulas como esta. Bueno, ahora sí, cambiamos de tercio, cambiamos de segmento, familia, llega a una de las novedades más actuales de Arai, uno de los mejores cascos trail que puedes comprar, el Arai Tour X5. Es un casco de moto ideal también para hacer alguna locurilla fuera del asfalto. Para ello, Arai ha adaptado la calota R75, este diseño que permite tener una gran pantalla junto a una gran visera, entradas de aire, tanto en la mentonera como en la parte superior. Y además, como ocurre en los cascos Adventure, pues podemos desmontar tanto la visera como la pantalla para instalar unas gafas de off-road. Oye, si quieres saber más en profundidad cuáles son sus características, sus novedades, pues nosotros tendremos una review completita en nuestro canal. Échale un vistazo, hombre. Y finalmente, familia, el mejor casco Arai, el más evolucionado, podríamos decir. Finalmente, encontramos el Arai RX-7V Evo. Se trata de un casco eminentemente deportivo. Está pensado para una conducción racing, sobre todo también para los que entráis en circuito. Y está fabricado en una combinación también de superfibras y diferentes fibras sintéticas que proporcionan, evidentemente, una gran resistencia a los impactos. Como característica diferente, podríamos decir, todo el aire canalizado al interior del casco se extrae hasta el Airwing trasero, que ayuda a tener una buena estabilidad a altas velocidades. Interior muy cuidado, con gran sujeción, transpirable, que puedes extraer. Se permite también la extracción de humedad. Y es un casco, oye, tope de gama, con el cual no te vas a equivocar y que tiene dos versiones. Tanto la versión FIM, la versión Racing, que tiene la homologación de la Federación Internacional de Motociclismo y que equipan los pilotos profesionales de Arai. Y después el RC Carbon, un casco hecho, fabricado en carbono, hecho a mano en Japón. Casco que vale más de 3.000 pavetes, ahí como te lo digo. Una auténtica pasada y que te dejo como curiosidad. Bueno familia, ya ves que Arai tiene un casco para cada segmento y una solución, podríamos decir, para cada tipo de conducción. Todas ellas, tenlo claro, de primerísima calidad. Lo mejor que casi podemos decir que puedes comprar, no lo decimos nosotros, lo valoráis vosotros. No se da cuenta, no, si eres usuario de un casco Arai, si lo has tenido, si no lo has tenido. Nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. También te recuerdo que te dejaremos un enlace con el precio y la disponibilidad actualizados al momento de estos interesantes cascos, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo, oye, te hemos ido de ayuda. Pues no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar, pues vaya creciendo día tras día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.